Bienvenidos a Jaivana Educativa. Aquí, transformamos la enseñanza en una experiencia creativa y llena de posibilidades. Sabemos que la educación es la base para un mejor futuro, y en Jaivana estamos comprometidos en acompañarte en ese camino. Gracias por ser parte de nuestra comunidad educativa. Materiales educativos 2025 Desde ya, estamos preparando los mejores recursos para el próximo año. Ya sea que busques guías, actividades interactivas o herramientas para el aula, nuestros materiales están diseñados para hacer de tus clases un espacio dinámico y enriquecedor. Con el apoyo de un equipo experto en diseños curriculares, te garantizamos recursos pedagógicos de calidad, adaptados a las necesidades de tus estudiantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.